Oye mamita, ando mal, ando triste Ya no duermo desde que te fuiste Así me tienes, achi, con gripe Ven a mi, dame un cachito que no me lo diste Yo lo único que quiero es eso, a que te voy a pedir más Con un cachito me conformo, este negro no pide más Ay, yo no te quiero, es un cachito pa' vivir Dame un cachito, mi cielo, mami, chido, pa' ti Ay, yo no te quiero, es un cachito pa' vivir Un cachito pa' ti, un cachito pa' mí, pa' mí Ay, yo no te quiero, es un cachito pa' vivir Tengo una palanca, me voy a la puerta, me voy a la puerta Ay, yo no te quiero, es un cachito pa' vivir Báilame la palanca, me voy a la puerta, me voy a la puerta Quiero tenerte a mi lado, como recuerdo, así, así Darte cariño, amores, abrazos y besos que nunca te han dado Todo lo que necesito es un cachito pa' vivir Támelo ni de morena, te quiero sentir Ay, yo no te quiero, es un cachito pa' vivir Ay, yo no te quiero, es un cachito pa' vivir Ay, yo no te quiero, es un cachito pa' vivir Ay, yo no te quiero, es un cachito pa' vivir Ay, yo no te quiero, es un cachito pa' vivir Pero dame un pedacito, por favor no me lo niegues Dame un cachito mami, pa' yo formar el cari Esto es lo que necesito, pa' yo sentirme así Ay, yo no me quiero un cachito pa' vivir Dame un cachito mi cielo, para el chico soy feliz Ay, yo no me quiero un cachito pa' vivir Y un cachito pa' vivir, y un cachito pa' mí, pa' mí Ay, yo no me quiero un cachito pa' vivir Tengo una paleta que voy a la puerta conmigo Ay, yo no me quiero un cachito pa' vivir Dame un cachito mi cielo, para el chico soy feliz Arriba gusano que le quemó su coño Chicken name pa' los pollitos Yo lo que quiero un cachito, un cachito de cualquier cosa Para yo ser feliz, puede ser un refresquito vaciado Dame un cachito mami, dame un cachito mami Dame un cachito mami, para yo sentirme happy Dame un cachito mami, dame un cachito mami Dame un cachito mami, para yo sentirme happy Dame un cachito mami, dame un cachito mami Da un cachito mami, vaya a sentirme a mi Oye, esto solo con la loja que voy Directamente de la Magic Music, S.I. Radio Haciendo una onda diferente, 2011 tú sabes Un poquito adelante, ay Dios